Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Hoy día vamos a hacer un batido de manzana con avena, muy rico y también para el desayuno cae muy bien. Los ingredientes son pocos, se los voy a dar ahora mismo, ¿ok? Pues amigos, yo estoy utilizando media taza de avena, de la gruesa, con hojuela grande o la que tengan a la mano. También voy a usar una taza, tengo aquí una taza y un cuarto de leche, puede ser leche de su preferencia, pero aquí yo uso leche de almendra. Ahora vamos a utilizar de dos a tres dátiles, estos que están así, le he sacado la pepa y su cosita que tiene ahí. Una manzana, la pueden pelar si quieren o la pueden usar la cáscara, como ustedes quieran, yo la voy a cortar ahora mismo. Y un plátano maduro, yo no lo tenía maduro así que lo estoy haciendo congelado. Y esto canela, también voy a utilizar dos cucharaditas de miel de abeja o lo que ustedes tengan a la mano. Y nada amigos, esto es bien fácil, lo único que tengo que hacer, pues voy a pelar primero la... Bueno, no la voy a pelar, hoy le gusta con cáscara y todo. Así que lo único que voy a hacer es quitarle la semilla, por supuesto, ya está lavada la manzana, por supuesto. Y cortarla en pedazos. Esto no lo voy a usar y nada, cortarla así. Estas son manzanas orgánicas, pero por supuesto, si no son orgánicas, pues yo tendría que quitarle la cáscara, la piel, la cáscara. Nada, ahora lo que voy a hacer es poner todo esto en la nevera, en la nevera no, aquí en mi blender, en mi licuadora. Y voy a empezar con la media taza de avena. Este es una excelente opción para beber por la mañana amigos, la leche. Pero hoy va a ser mi almuerzo. Va a ser nuestro almuerzo, sí, porque yo también quiero. Y las bananas, plátanos frescos o congelados. Y pues esto, las manzanas. Si ustedes ven que necesitan más leche, lo quieren más esto líquido, pues le echan más leche. Si lo quieren más espeso, pues no le echan nada más de lo que ya está en la receta, ¿no? Lo van a licuar bien porque los dátiles se tardan un poquito en licuar. Y como veo, yo uso esto al ojo, dos cucharaditas. Si quieren más, le pueden echar más, un poquito de canela. Y le voy a echar un poquito más de leche. Porque mi manzana es grande. Y eso es todo. Ya veo si necesito más. Amigos, esto fue esto licuado por más o menos un minuto a velocidad alta. Porque hay que estar seguro que los dátiles y la manzana esté bien licuada, ¿ok? Una licuadora bien potente se necesita aquí. Nada más, esto es todo. Lo voy a servir, está riquísimo. Este es excelente. Le dije ya tan solo de mañana o de tarde o de noche lo pueden beber. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a decorar con un poquito de canela. Si quieren. Y eso es todo, amigas. Pues amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Lo pueden hacer, está riquísimo. Lo voy a saborear ahora, después que tomen la foto mi esposo. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao. Chao.